En 1987 y llego a Barcelona, a Santa Coloma, de rebote, sin saber ni siquiera que existía Santa Coloma. Establecimiento que había sido restaurante, pero hasta aquel momento era una peña flamenca y había futbolines y villares. Y yo cambié la imagen de aquello, lo quité todo y lo convertí en el restaurante que soy. Cambiar la imagen del establecimiento, convencer a la gente de que aquello era un restaurante y llegar a ser lo que somos ahora ha sido un proceso largo y muy complicado, pero que ha valido la pena. Pues de muy jovencito empecé a trabajar en la restauración con 14 años y ya era un sitio, era un establecimiento donde habían algunos clientes que los medios días venían a tomar unos vinos. Y bueno, aquella culturilla del vino del mediodía me gustó, me despertó así un poquito ganas de ver por dónde era y cómo era aquello y de una manera muy autodidacta, muy personal, pues empecé a estudiar por mi cuenta hasta que me di cuenta que aquello era lo que realmente me gustaba. Y empecé a hacer catas y a hacer cursitos y a hacer cositas mucho antes de titularme. Después ya estudié, fui a la escuela de hostelería, hice un máster en viticultura y enología y a partir de ahí ya lo he hecho de una manera un poquito más profesional. También hay vinos caseros que están muy ricos, o sea, es cuestión de encontrar los productos, es cuestión de ir buscando y encontrar el producto. Y lo que sí que es verdad que, aunque sea un restaurante de menú, lo que tú tienes que hacer es acercar el vino al día a día. Lo que tienes que hacer es sacar el vino de ese mundo elitista y hacerlo acercar a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar del vino. Yo creo que no es un placer de unos cuantos, sino un placer de todos. Y tiene que estar ahí para todos. Mucho mejor de lo que podíamos pensar, mucho mejor de las expectativas que teníamos y realmente muy contento porque es algo que realmente lo vives. Es algo que estás tocando lo que más te gusta desde que abres hasta que cierras. Estás en contacto directo con el vino, estás recomendando, estás hablando del vino con la gente durante todo el día. Nosotros, de hecho, ya hace muchos años que queríamos haber hecho, montar algo parecido. Siempre por circunstancias, unas veces por una cosa, otras veces por otra, siempre se ha ido dejando. No es verdad que ahora no era el momento que buscábamos, ni buscábamos siquiera, abrir el canto de Albí. Fue que pasamos por delante del local, vimos el local, nos maravilló la casa en sí, la estructura de la casa, la historia que tenía la casa y decidimos abrirlo. Pero ya te digo que muy bien, muy contento. Realmente a los colomenses les ha gustado, está funcionando muy bien, está creando expectativas, la gente habla de él y yo creo que ha sido lo mejor que hemos podido hacer en tiempos revueltos. La gente receptiva, la gente en Santa Coloma es muy receptiva y muy abierta a opciones nuevas como puede ser el canto de Albí. Sí, la verdad que desde que hemos abierto no ha parado la gente de entrar, de preguntar, de ver lo que es el canto de Albí, que no deja de ser un espacio no gastronómico. Y de disfrutar como a mí me gusta el mundo de los vinos, transmitirle a esta gente la pasión por un vino. No tiene que ser un vino caro, nosotros tenemos vinos desde 3,50 euros hasta vinos muy caros. Pero realmente es transmitir esa pasión y que la gente lo que se lleve a casa o lo que se tomen aquí en el canto del vino disfruten mucho. Y lo disfruta la gente, vamos a tener ya... Empieza a haber culturilla de vino a nivel general y Santa Coloma es una ciudad donde la culturita del vino está muy arraigada. Está muy arraigada, quizás porque fuera un pueblo ligado a un pasado muy vitícola, muy vinícola, un sitio donde se ha hecho mucho vino. Me ha curioso de que en Santa Coloma no ha visto viña. Bueno, lógicamente si nos fijamos en la ciudad que tenemos ahora, si vemos el contexto de ciudad que tenemos ahora, pensar que aquí se podía haber hecho vino, pensar que aquí habían habido viñas, quizás nos cueste concebirlo, pensarlo o comprenderlo. Pero cierto es que aquí desde la cultura íbera, romana, Edad Media, hasta 1970 prácticamente, el pueblo de Santa Coloma era un pueblo vitivinícola de Barcelona, igual que puede ser Aleya, prácticamente igual. Donde la subsistencia y donde la economía familiar durante muchísimas generaciones se basó en la venta del vino. Bueno, hasta prácticamente 1970 y pocos, que con los primeros auges de la construcción desaparece la poca viña que quedaba, Santa Coloma ha sido un pueblo vitícola, ha sido un pueblo ligado muy estrechamente a la viña y al vino. Y la verdad que todavía, paseando por el entorno rural que tenemos, que a veces nos cuesta conocer a los vecinos, subir a la serralada de Marina, pasearte por el parque natural, encuentras todavía restos del pasado de la viña, muy presente. Masías como Canzán, como Torre Payaresa, todavía existen las bodegas, todavía están aquellas antiguas bodegas prácticamente intactas. O sea que el pueblo ha estado muy ligado a la cultura del vino. Bueno, hombre, siempre es muy personal y subjetivo, hablar de los gustos personales de cada persona es muy personal. Y siempre va a ir mucho hacia el gusto que tú tienes, el vino. Gente que le gustan vinos con más fruta, gente que le gustan los vinos con un poquito más de madera, gente que le gustan los vinos más frescos, más atlánticos. Pero bueno, que de todas todas se pueden encontrar, y hay muy buenos vinos con unos precios asequibles, relación calidad-precio muy razonable, para disfrutar del día a día. Tampoco es cuestión de gastarse demasiado dinero, pero existe la posibilidad de encontrar vinos con muy buena relación calidad-precio. ¿Qué es el vino? Bueno, nos quedaríamos parados. Posiblemente, lógicamente, tenemos unos vinos por 3,50 euros que están muy buenos, rotan mucho, pero sí que es verdad, y más en estas fechas que hemos pasado de la Navidad, de que se venden botellas que te quedas parado. Santa Coloma gusta la cultura del vino, y realmente vendemos de todo. Vendemos botellas medias, pero vendemos también mucha botella de gama alta. Sí, 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 no pasa nada, está programado que salga al mercado en San Jordi del año 2014. Es un libro donde se relata la historia de la viña aquí en Santa Coloma, desde sus inicios, posiblemente en los tiempos de los íberos, hasta la desaparición reciente de la viña. O sea, donde se ve las masías, donde se ve los lugares donde ha habido viña, donde se ve los lugares donde se ha trabajado la uva, donde se ha trabajado el vino. Y es, yo creo que, una obligación que teníamos con la ciudad de recuperar esa memoria histórica, y de posicionar todavía a esos personajes que todavía están vivos, que todavía existen, que estuvieron ligados a la cultura del vino, y rendirles el homenaje que yo creo que se merecen por haber hecho y por haber tenido aquí en Santa Coloma ese patrimonio vitícola como hubo. A ver, Santa Coloma está llena de rinconcitos maravillosos para descubrir. Hay restaurantes, hay bares de tapas en el fondo que vale la pena de visitar. Hay restaurantes como puede ser el mío en Singerlin o la carretera de la Fuente de la Encina que son dignos también de visitar. Y encontramos también establecimientos en Santa Rosa. Y, o sea, realmente Santa Coloma, yo creo que es un punto caliente en cuanto a culturilla gastronómica, se dice. Cierto es que el bombazo y el lujo ha sido de la mano de la estrella Michelin del Lluerna. Pero sí que es verdad que hay mucha gastronomía y creo que es uno de los puntos que se deberían de potenciar de Santa Coloma. Conocer los establecimientos que hay en Santa Coloma donde se puede disfrutar mucho de la gastronomía. Pues sencillamente que todo aquel apasionado, todo aquel loco que como yo disfruta muchísimo, ya no solamente bebiendo el vino o probando alguna cosa, sino que le encanta hablar de él y que le encanta conocer la historia que hay detrás de esa botella. Un vino no deja de ser un paisaje en estado líquido. El vino te refleja la tierra, te refleja el entorno, el clima, incluso la persona que lo ha hecho. Por eso que ya no solamente aquella persona que le guste beber el vino, sino que le guste disfrutar de una buena conversación en torno al vino, en torno a su origen, a su zona, pues yo creo que es el mejor sitio para disfrutarlo. Lo disfruto mucho desde que entro hasta que salgo con los amigos, con los clientes, incluso con representantes, compañeros, que hacemos esas tertulias, esas charradas sobre lo que tenemos aquí en las estanterías. Bueno, eso es una metáfora, esto de que el buen vino envejece con la edad. Llega como todo ser vivo, llega un momento que tiene su madurez, yo creo que estoy en esa madurez, y después, como todo ser vivo, pues tiene su decline. Yo creo que ahora estoy en lo alto de la curva, creo que estoy en la madurez en ese momento, pero me supongo que ya a partir de ahora ya será empezar a decaer, a caer poquito a poco, espero.